Este jueves 21 de marzo, esta es la información en Horacero.mx En dos meses se registraron en Veracruz 51 denuncias por robo de ganado. De acuerdo con fuentes oficiales, en la entidad veracruzana van a la baja los homicidios dolosos y el feminicidio. El viernes llegará un nuevo frente frío a Veracruz, es el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua. El Ople Veracruz aprueba la metodología para los debates del proceso local electoral ordinario 2023-2024. Seguridad Pública recupera 42 unidades con reporte de robo en 27 municipios veracruzanos. Estas y otras noticias de Horacero.mx